Mira, otra cosa para que sigáis alucinando. Quedan poquitos días ya para que arranque el Mundial de Brasil y que la selección española haga lo que pueda para darnos alegrías. Bueno, y hay un tema que está dando muchísimo que hablar en los medios en las últimas horas. Sí, es un tema que es el tema de hoy en muchísimos programas de televisión. Las primas que podría llevarse la roja en caso de ganar el Mundial en espejo público les ha afectado profundamente, por lo que sea, y he hecho que ellos a lo mejor no son muy de fútbol, pero estaban afectados. Ya sé que es fútbol y que el fútbol mueve millones, pero ¿se puede permitir España esto? Fíjense, 720.000 euros para cada jugador de la selección española de fútbol si vuelven a levantar la Copa del Mundo. Brasil y Francia pagarían 330.000 euros por jugador en caso de ganar la Copa del Mundo. Alemania se quedaría en 300.000. ¿Quién paga estas primas? La organización, la FIFA. Solamente por pasar ya a la primera fase, la de grupos, nuestros jugadores ganarían 60.000 euros aproximadamente por cabeza. ¿Y esas primas multimillonarias resultan ejemplares en un país que trata de salir de la peor crisis económica de su historia moderna? No. No, dice Ernesto. Absolutamente no. Raúl Pilar, buenos días. Es un escándalo, me parece un escándalo. Los futbolistas lo que tienen que hacer es meter goles, no son ejemplos. No, pero aparte de meter goles, hombre, que tengan una actitud ejemplar también. Oye, son el espejo, sobre todo para muchos chavales en este país. Claro, son una referencia ética y una referencia de comportamiento. En cualquier caso, se va a hablar mucho de las primas en los próximos días. Dicho esto, oye, ojalá que en España, nosotros con la roja. Pero bueno, no deja de llamarnos la atención estas cantidades que se barajan. Pero vamos a ver si ese dinero no lo ponemos los españoles, que no es del presupuesto, que lo pone la FIFA. Yo no veo el problema. Pero, Miki, que es mucha pasta. Bueno, ya, ¿y qué? Bueno, ¿a ti te parece bien que Brad Pitt cobre 10 millones de dólares por hacer una película? Bueno, la verdad es que no. Le tenían que pagar bastante más. ¡Ratas! Con ese cuerpo. Bueno, así es como vieron el asunto en los programas de actualidad. Supongo que ya los programas de deportes tendrán otra visión totalmente distinta del asunto. Bueno, distinta, distinta, a lo mejor no. Porque en Jugones, Josep Pedrerol se pronunció sobre el tema pues con su habitual moderación. O sea, ninguna moderación. Parece que en España no hay crisis, que vivimos mejor que nunca, que todo el mundo trabaja. Hay que reconocerlo, Villar es un cachondo. Está claro que los futbolistas son los artistas del circo, que hay que pagarles bien, que merecen una buena prima. Ellos mantienen vivo el negocio, pero habrá que saber en qué país vivimos. La federación no es ni debe ser el cortijo de Villar. Los alemanes tienen la mitad de prima que España, sí. Un país como Alemania paga la mitad a sus futbolistas. No hay que ser un desahogado. Hay que tocar de pies en el suelo. Hay que actuar con cierta ética. No hay que pedir que jueguen gratis, no. No, son profesionales, lo entendemos, lo sabemos, pero estas cifras son un escándalo, son un abuso, son una burla a un país entero. Bueno, hay opiniones para todos, pero yo estoy pensando en los jugadores, que lo que necesitan son muchos ánimos, así que desde aquí vamos a romper una lanza a favor de la selección española de fútbol y sus integrantes. Y desde aquí, chicos, os vamos a dar motivos por los que los jugadores merecéis cobrar ese dinero. Empiezo yo, empiezo yo, que me hace mucha ilusión. Venga. Porque 720 mil euros parece un dinero, pero luego con lo que te quede Hacienda se queda en nada. Es verdad. Porque los jugadores de fútbol se jubilan muy pronto y borrachos. Porque es que vamos a Brasil en taxi. Porque es que no veas lo que come Pilar Rubio, que... Porque no te imaginas la de camisetas que hemos tenido que hacer para que cupiera filicueta, que hemos llevado a un señor con ese nombre, muy difícil. Hombre, es que se va todo en pagar los chistes de Pepe Reina. Claro. Porque las manchas de hierba salen muy mal y luego hay que poner muchas lavadoras. Sí. Y porque hay que pagar los liftees de Fernando Torres para poder seguir llamándole el niño a su edad. Muy bien, suficiente, suficiente.